Mis hermosas hadas protectoras de la infancia, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los cáncer? Vamos a ver, mis hermosas hadas protectoras de la infancia. ¿Qué apoyos tenéis también en estos momentos, en vuestro entorno, en vuestras vidas? Y el mensaje del mundo mágico. Vamos a ver el mensaje del mundo mágico y qué mensaje tenéis de las hadas en estos momentos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué mensaje tenéis? Cáncer. Bueno, os han salido las hadas de los animales. Ya sabéis que ellas son protectoras también de los bosques, la naturaleza, todo lo que vida. Ellas se encargan de proteger a todos los animales de la tierra. Cuida de la naturaleza y de su entorno, de todo lo que es vida. ¿Estás preparado o preparada para proteger el medio ambiente? Bueno, sobre todo que estéis preparados o preparadas para sumergiros en ese mundo. Bueno, si no lo habéis hecho ya, posiblemente, muchos de vosotros y vosotras lo hayáis hecho. Pero sobre todo de proteger lo que es la naturaleza, lo que es proteger la vida, la vida que hay en, digamos, en los bosques, en la naturaleza, en todo lo que genera, digamos, el mundo en sí también, la vida. Ahora, bueno, os han salido las damas blancas. Bueno, pues estas damas que podéis, posiblemente las podáis tener en vuestras vidas, porque describe sobre todo a, bueno, puede describir también a personas. Bueno, pues son personas que suelen ser muy altas, bueno, aquí casi dos metros, hermosas, delgadas, rubias, pelo largo, piernas largas, le gusta vestir con ropa blanca. Tú o alguien, bueno, o alguien de tu entorno. Bueno, son tranquilas, algo frías y si se enfadan con un hombre pueden helar vuestro corazón, digamos. Con solo una mirada nunca intentes escapar de ellas, porque nunca comprenderán que nadie pueda preferir cualquier otro lugar del universo que no sean ellas. Son nobles y generosas con quien las halaga, pero si las desprecias, pobre de ti. Bueno, digamos que puede representar a personas que tengáis en vuestro entorno, en vuestras vidas, pero también, pues, a estas damas que os dan esa protección en estos momentos. Y, bueno, y como bien dice aquí, que son nobles y generosas. Por lo tanto, estas damas blancas, pues, también lo que podáis pedirles en estos momentos, pues, posiblemente también os ayudarán, digamos. Mundo mágico, como el cangrejo, te has creado una coraza fuerte. Tus emociones siempre son portadoras de las indecisiones. Os cuesta tomar decisiones. Las vais demorando. Quizás queréis alcanzar aquello que deseáis, pero cuando estáis a punto de hacerlo, retrocedéis, por temor a no ser la decisión correcta. O las personas de vuestro entorno les cuesta confiar en vosotros. Bueno, digamos que es el mensaje del mundo mágico. Por lo tanto, escondéis muchas veces vuestras emociones, sobre todo con indecisiones a la hora de saber qué hacer o cómo gestionar ciertas situaciones. Vais demorando, vais dejándolo. Y quizás queréis alcanzar aquello que deseáis a veces, pero digamos que cuando estáis a punto ya de hacerlo, pues, retrocedéis por temor a que esa decisión no sea la correcta. Bueno, a las personas de vuestro entorno, sobre todo a veces les cuesta confiar un poco en vosotros o en vosotras, porque digamos que al estar así tan indecisos, pues, digamos que a vuestro entorno, pues, también, digamos, les cuesta un poco de saber cómo vais a gestionar cada situación, cómo se presenta. Bueno, os vais bien en todo aquello que emprendáis en estos momentos, os dice este mensaje. Y vosotros ponéis las barreras en vuestras vidas. Dejaros llevar por las vivencias, solo así sabréis si vale la pena o no seguirlas. Os dais cuenta las indecisiones frente a situaciones o acontecimientos de la vida, pero también os dicen que vosotros y vosotras ponéis las barreras hasta cierto límite. Y vosotros sois los que sabéis si vale la pena vivir esas vivencias. De hecho, si las vivís, solo así sabréis si vale la pena seguir, seguir esas vivencias, sobre todo. Podría ser perfectamente también con alguna persona en vuestras vidas, alguna pareja también, si vale la pena o no vivir esas vivencias. Y os va a ir bien todo lo que emprendáis en estos momentos también, en lo que os están diciendo. Gracias, mis hermosas hadas protectoras de la infancia en el mundo, pero también de la infancia que tengáis en vuestras vidas, en vuestro entorno. Porque aquí también se representa a los hijos, donde todo irá bien en todo aquello que emprendáis. Gracias.